San Sebastián de los Reyes ha designado al alcalde, Manuel Ángel Fernández, como vocal titular de la recién constituida Mancomunidad Noroeste de la Comunidad de Madrid para el tratamiento de residuos, y al concejal de Medio Ambiente, José María Pérez, como vocal suplente. Como el siguiente paso dentro del procedimiento administrativo de la formación de la Mancomunidad. Así lo votó ayer el Pleno Ordinario de Mayo en una votación que contó con el voto en contra de Izquierda Unida e Izquierda Independiente y con la abstención del Partido Socialista, que señalaron no tener nada en contra de tales designaciones, pero que por coherencia con su oposición a la creación de la mencionada Mancomunidad no podían apoyar este punto. No estamos de acuerdo, como hemos expresado, con la constitución de la Mancomunidad ni con la política que pretende, y por tanto no podemos votar a favor de que nuestro municipio esté representado en dicha Mancomunidad. Puesto que va a suponer un incremento en las tasas de recogida de basuras. Por los motivos expuestos, hoy también mantenemos dicho criterio, no obstante, llegado a este punto en el que se ha de designar representante en la referida Mancomunidad, nos es indiferente quién pueda representar al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en dicha Mancomunidad, por lo tanto, el Grupo Socialista se va a abstener en este punto. San Sebastián de los Reyes aprobó la constitución de la Mancomunidad en el Pleno celebrado en el mes de enero. Se trata de una fórmula prevista en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016, que permite abaratar costes en la gestión y tratamiento de residuos a los diez municipios que la integran, tras asumir las competencias en este ámbito desde el pasado 1 de enero. Por supuesto que hacemos esto pensando en el interés general y en el interés de los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Creemos que lo mejor para los vecinos de San Sebastián de los Reyes y lo que puede tener un menor coste para las arcas municipales es hacer una gestión mancomunada del tratamiento y de la gestión de los residuos. Y para eso estamos trabajando, para eso traemos este punto hoy al orden del día. Donde sí hubo unanimidad en este Pleno correspondiente al mes de mayo, fue la desestimación de las dos alegaciones presentadas a la modificación de la Ordenanza Municipal de Veladores, que entró en vigor en San Sebastián de los Reyes el 30 de junio de 2011. Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de febrero de 2013, se aprobó inicialmente esta primera modificación. Sometido a trámite de información pública a audiencia de interesados por un periodo de 30 días, periodo en el cual se presentaron dos alegaciones, la primera de ellas propone ampliar en 15 minutos el tiempo señalado para el desmontaje de los elementos que componen la terraza al final de la jornada. La segunda propone que se autorice la instalación de terrazas veladores vinculadas a establecimientos de bares de copas. La ordenanza en origen venía a apoyar a la hostelería local intentando minimizar los efectos de la entrada en vigor de la ley antitabaco, por lo que establecía horarios y elementos fijos para que los bares y restaurantes sacaran terrazas al exterior, motivo también por el que en la redacción del texto el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes siempre priorizó los intereses y el descanso vecinal. Precisamente este ha sido el elemento que ha llevado al Ayuntamiento Pleno de San Sebastián de los Reyes a desestimar las dos alegaciones presentadas. Por motivos ampliamente debatidos ya y habiendo encontrado consenso técnico, político, empresarial y social al respecto, se procede a desestimar ambas alegaciones. Punto que, como hemos avanzado, contó con la unanimidad de la Corporación Municipal.